¡Felicidad! ¡Feliz aniversario! ¡Alina Velázquez! ¡Ay, qué hombre que te sabrá ya! La voz primorosa del Perú ¡Alina Velázquez! Con el arpa de Grocio Mendoza ¡Junto a ella! ¡Corazón Chico! ¡Rosmery Quispe! Y Jorge Aroni ¡Ay, tú no, tú, mi hija! ¡Chakelin Guisado! ¡Todo bien eres tú! ¡Flor Morada! ¡Mirana cuando me bailo! ¡Inés Contreras! ¡Qué rico es que grito! ¡Carmencita de Espinar! ¡Tengo a mi compañería! ¡Victoriano Guillayura! ¡Qué sabe que quise! ¡Mani Machaca! ¡Tengo una más difícil! ¡Pinita Corazón! ¡Salta que es! ¡Animación de Celia Peña! ¡Cerveza salida! ¡Este domingo 11 de junio! ¡En La Peña Folclórica! ¡Conciertos! Avenida Sepulvera 131 Miraflores Desde las 3 de la tarde ¡Eso!